Hola a todos, soy Sebastián Yatra y estamos a punto de jugar al Yo Nunca con Cosmopolitan y McDonald's. A cada rato se me olvidan las letras de canciones. Pienso, ¿cómo es que va esta canción? Ahí se me olvida la letra. Cuando ya las tienes interiorizadas es como tocar la guitarra o alguna cosa que ya va en automático y cuando la tienes que pensar mucho, se tambalea. No puedo pensar en nada en específico, pero tenía ganas de comerme una papita. Sí, varias veces me han llamado Maluma. Sobre todo me pasa que vienen muchas mamás a decirme que me parezco a sus hijos. Después me mostraron fotos de los hijos y yo digo, no parezco tanto. Yo aprendí a nunca decir mucho gusto, porque cuando digo mucho gusto es como si nunca nos hemos conocido y me pasaba o me ha pasado, pero no me volvió a pasar. La gente mucho gusto y me decían, no, si ya nos conocimos en tal lugar. Entonces yo siempre digo, hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Claro, para entrar a restaurantes. ¿Entiendes? Me aproveché de la fama para que me den mi menú de McDonald's. ¿Ustedes quieren que yo me termine todas estas papas, no? Aparecen unas fotos que me veo súper raro. Más que todo pongo mi nombre en Google y pongo como noticias para ver, no sé, de qué artículos han salido, etc. A veces salen como unos titulares bastante graciosos. Yo sí he mojado patatas en un helado. Amigas, amigos de Cosmopolitan, soy Sebastián Yatra. Esto fue Yo Nunca. Yo voy a seguir comiendo papas y ya me van a traer un helado para comérmelas con helado más bien. Es un sueño.